bueno amigos estamos un poquito atrasados pero ya estamos bajando ya son 85 esto empezó a las 7 y bueno ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos a titi saluda titi vamos a darle macabill robado para acabar la roba ya no empezó a llover aquí en malancán llevamos 2 que eran todos llaman no puches y los subimos vamos a ver qué rollo son las 12 del día de nuestro primer día de pesca de torneo pesca y libera robalo balancán 2023 está chico está chico qué chico y como enjalo grábame titi grábame titi es un robalo y robado buen robalo bueno para ver tranquilo sí 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 un robalo tenemos un robalo lancha lancha para 049 pulsera ahí van esta mi pulsera se ve poquito ahí esta mi pulsera ahorita me voy a la medida ay como va a estar pescador mi pulsera por cualquier cosa que tal amigos tenemos aquí uno relativamente pequeño aquí lo estamos mostrando vamos a vamos a presentarlo a ver que tal miren como venía agarrado de un gran fin como es para acá o para acá para el pico para allá ¿Cuánto midió ese? 50 57 59 59 12.30 13.33 3 hojas Me la dejaron caer y ya no quiere encender Pero esta pesa igual, no te preocupes ¿Cuál es la otra mesa? Que esta en la boca Esta es la ultima que esta pagando Si Me dijeron que aqui pusiera esta 14 14 1,455 1,455 Sale ¿Lo libero? Vamos a liberarlo 4 dale bebé crece 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 455 0 49 a mí Iván Campos oye no vive esto Iván Enrique Campos García vamos vamos libre soy libre soy no ya 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 está no no está lo revivo le doy respiración de boca a boca vamos ya no ya está ya está libriendo vamos 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 ¿qué pasó? ahí va ¿qué pasó ahorita Juan? fue el pasador torno el pasador el año pasado lo dejamos venir ahí traigo ahí trae ahí trae vamos 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 ahí era un montón de clavos y cuál era la medida que entraba en la flecha vamos vamos yo en el motor anterior en el de Benruta así era lo mandé a hacer este cobertorno con pasalti y todo bien vete acá gordito y libéralo ya vamos a ver ahí se va ahí se va ahí se va vamos 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 equipo ahí se va ahí se va ahí se viene acá a la orilla mira 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 viene conmigo otra vez adiós adiós ahí se fue ahí se fue ahí va a la orilla ahí se va 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 no se quiere no se quiere ir ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? vamos a echarlo más acá yo de a tonto me meto más ahí se va 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 la lancha velo velo ya vivió ya vivió mira ese gordito te puede comer ahí se va ahí se va ya ya ahí está hasta la vista baby listo ahí va ahí está ahí se fue ahí se fue no sé si se grabó si se fue si se fue si traigo si lo traigo nada más que está nadando para acá ahí está ándale te lo dije te lo dije te lo dije pero está chiquito está chiquito grabando ahí traigo está chirres está chirres está chirres lo vamos a liberar el otro también era esto es la hora que viene de comer no no espera espera mételo mételo embolsalo 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 la segunda pasada vamos a liberarlo dale baby ahí se va 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 qué tal buenas tardes estamos acabando el primer día de torneo este es mi segundo torneo en estos lugares la verdad bastante bien si hubo capturas presentamos una de un kilo y medio la vamos a grabar la vamos a grabar la lluvia la lluvia quedamos sin gasolina nos quedamos sin gasolina ya no podemos llegar estamos como a una hora de la meta ahí nos van a dar gasolina miren miren eso la lluvia la lluvia ahí vamos a guachicolio ahorita en la boca a vos 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 uno uno y medio de 59 centímetros si lo presentamos pero pues en que estamos ahí nos llega uno grande miren este chavo si agarras de tres súbelo si no ya no tiene caso agarra el tanque y cuando estamos quitando llevaron uno grandecito como de tres bueno nos vemos chavos nos vemos ya tenemos gasolina vámonos gracias ya conseguimos gasolina ya nos vamos que tal amigos estamos terminando la el primer día de pesca la verdad es nuestro segundo año y a comparación del primero pues esta vez si tuvimos pesca agarramos uno como de un kilo y medio ahí se liberó y tuvimos otros más pero pero muy pequeños fue una buena aventura la verdad mañana vamos a seguir y vamos a tratar de quedar entre los diez primeros lugares ahí saludos al capitán 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 checo 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 reportándome ya estamos buscando ahí para que subamos la rampa por allá está y nos despedimos chaito chaito llegó tu patrón nos vamos a comprar este patrón del mar ahorita lo vamos a probar minuto de fama ya no que bonito brilla entonces vamos a ver ahí traemos algo ahí traemos algo ahí traemos algo gráveme Titi está chico está chico Titi no hay que perder la fe Titi jamás ay espérate bro que es que se va a pelar la que te emocionas tranquilo ya se peló creo peló te lo dije es que es que se estaba estaba arriba por lo que me subí para hacer a la caña más para arriba que tal amigos pues estamos terminando el torneo de balancán a ver vamos a arreglarnos un poco porque cuando nos vemos este bueno estamos terminando el torneo de balancán la verdad en comparación del año pasado esta vez pescamos pero bueno no pudimos presentar ahorita hay uno de 8 kilos ayer pescamos pequeños hoy agarramos solo uno y bueno y no lo pudimos subir pero bueno agradecemos aquí a Mariano capitán capitán casi nos damos capitán 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 está Leo saludas Leo agradecemos la invitación y pues ya nos vamos nos vamos a despedir y nos prometemos regresar amenazamos con regresar ahorita sigue la premiación y ahí nos vamos tenemos planes de irnos a las 5 6 de la tarde a Mérida y bueno amigos a todos los que ven y a los que no ven este video gracias totales chau corta la hubieras hecho otra vez y salió mal claro que no se vea natural